El gobierno de Lázaro Cárdenas y su política nacionalista entre 1934 y 1940 es uno de los temas más estudiados dentro de la historiografía política mexicana del siglo XX. Sin embargo, muy pocos han revisado qué pasó una vez que entregó la banda presidencial. El expresidente Cárdenas se convirtió en el líder moral de la izquierda, pero al mismo tiempo muchos lo cuestionaron por no enfrentarse al Estado mexicano en situaciones cuestionables. Compartiré esta conferencia en Morelia en el marco del seminario Identidad, Cultura y Sociedad de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM. Los invito a este viernes 18 de mayo en punto de las 12.30 horas en el Espacio Interactivo 1 de la ENES Morelia. ¡Los esperamos!